¡Como tiene que ser! ¡Solamente Calleano Producciones! ¡Ahora, con los triunfadores! ¡Igma! ¡Igma! ¡Igma Pinedo! ¡Guanduqueña! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Ya lo sufras tanto, corazón! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Ya lo llores tanto, corazón! ¡Por un cariño que no te merece ya no sufras, corazón! ¡Por un amor que no te merece ya no llores más, corazón! Te amé con locura, no te aportó mi amor, no te viste Te quise con locura, me abandonaste, te viste, te viste Por un cariño que no te merece, ya no sufras corazón Por un amor que no te merece, ya no llores más corazón No tienes por qué estar sufriendo tanto para conocernos Por un amor, por un cariño que no merece Corazón, corazón, ya no sufras tanto corazón Corazón, corazón, ya no llores tanto corazón Por un cariño que no te merece, ya no sufras corazón Por un amor que no te merece, ya no llores más corazón Te amé con locura, no te aportó mi amor, no te quise Te quise con locura, me abandonaste, te viste, te viste Por un cariño que no te merece, ya no sufras corazón Por un amor que no te aportó mi amor, por un amor que no te merece, ya no llores más corazón Ahora te arrepientes, ahora ya es tarde Busca tu destino, buscaré el mío Ahora te arrepientes, ahora ya es tarde Busca tu destino, buscaré el mío ¡Ya!